... Muy buenos días queridos padres, familias, estudiantes. Les doy la bienvenida a este nuevo año lectivo 2021-2022. Quienes hablan es la licenciada Katia Joana Peña Aguilar, maestra en el área de inglés, maná de HI y tutora de primero BGUA. En este momento para poder empezar nuestra reunión. Voy a pedir un minuto de reverencia para poder pedir la dirección y bendición de nuestro Padre Celestial para nuestra reunión. Por favor me acompañen con sus cabecitas inclinadas. Querido Jesús, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos puedes permitir, Señor, compartir con los padres de familia, con los estudiantes, con los compañeros, con la institución nuevamente en un año lectivo. Gracias porque este 2021 tú nos das muchas bendiciones, Señor. Yo sé que vas a traer sanación al pueblo ecuatoriano, al mundo entero, Señor, de la pandemia que estamos pasando. Bendícenos, Señor, danos solución. Que los científicos sigan descubriendo medicinas, Padre Celestial, para todas aquellas personas que ya están infectadas. Y también para que nos puedan proteger y dar en tu cuerpo, Señor, y no enfermarnos de tales o de tal pandemia. Bendíganos en este año lectivo. Que todo sea para bendición, Señor. Y poder también así predicar tu palabra por medio de la enseñanza. Bendiga a la institución. Bendiga a los padres de familia en su trabajo, en su vida cotidiana, en su familia. A los estudiantes, Señor, que se preparen para el nuevo año con buenas energías. Con un buen Señor, una buena disposición para poder estudiar este año. Y que todo sea para honrar y orar. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos padres. En esta hermosa mañana, doy hincapié a la bienvenida y a la emoción que todos tenemos por empezar un nuevo año lectivo. Un año de muchas sorpresas, de muchas novedades, de muchos desafíos que Dios nos ha propuesto para continuar. Porque Él día a día nos propone, nos muestra el camino y nos da siempre oportunidades para avanzar y también probar ese amor que nosotros tenemos de Él. Y la fe que nosotros decimos tener los pruebas. Y qué mejor que darle la gloria y la honra siempre, siempre positivos, siempre adelante. Siempre decirle, Señor, dispuesto estoy y Tú yo soy. Guíame y que este año lectivo, queridos padres de familia, sea de motivación, sea de esmero, sea de muchas oportunidades para cada uno de ustedes y para nuestros estudiantes que puedan destacarse, que puedan surgir en sus estudios como buenos estudiantes que siempre han dedicado a eso. Bueno, como ustedes saben, queridos papitos, nosotros tenemos muchas novedades, muchas nuevas estrategias, métodos que vamos a utilizar con vuestros hijos, ya que continuamos en la modalidad online. Tenemos horarios, tenemos todo, todo muy bien distribuido como docentes, capacitados, profesionales que somos, institución siempre pensando en ustedes, papitos, pensando en ustedes, estudiantes, para dar lo mejor. Que nuestra educación no sea cantidad, sino calidad. Y eso es lo que día a día nos proponemos como personas, como docentes, como seres humanos, siempre compartir con ustedes de una manera especial y agradable. Bueno, la fecha de inicio del año escolar, como ustedes ya lo saben, es el día 7 de mayo, o sea, hoy 7 de mayo, en cual le damos la bienvenida a este nuevo año lectivo. Ya no primero, ya no segundo, ya sí, un año más, ¿verdad? Sé que este curso era décimo, ahora ya es primero de bachillerato. Bienvenidos padres de familia, bienvenidos estudiantes. ¿Quién les habla? Es la tutora del primero BGUA del área de inglés. Y bueno, ahora tutora. Como ustedes saben, MANA y DHI son materias que se trabajan asincrónicamente. La vamos a continuar trabajando de esa manera por medio de la plataforma Edmodo, y la cual ustedes tienen que continuar revisando, como siempre, todos los días. Bueno, los días lunes o los días domingos, porque ya las materias, las asignaturas, están ya en la plataforma. Bueno, como ustedes saben, tenemos la plataforma Edmodo. Es una plataforma la cual nos ayuda a nosotros dictar nuestras clases y dejar material para que los estudiantes puedan realizar ciertas investigaciones en cuanto a los temas que se dan día a día en clase. Cualquier duda o alguna observación, lo pueden hacer con facilidad dentro de la plataforma y asimismo comunicarse con su docente. Puede ser del área de inglés, de matemática, en el área que realmente necesite ayuda. Bueno, y asimismo poder comunicarse con la tutora. Hay muchas opciones, igual, nosotros dejamos las notas, dejamos todas las actividades registradas en Edmodo, la cual el padre de familia con mucha confianza puede ingresar. También pueden ingresar ustedes. Se les va a entregar un código para los padres de familia para que ustedes puedan ingresar y revisar cada una de las asignaturas, cada una de las materias en cuanto a su representante está siguiendo, pues, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento de cómo va avanzando su educación. Y espero poder tener muy buenos resultados este año con este curso maravilloso que yo sé que son niños muy inteligentes, muy dedicados a sus estudios y sus padres muy preocupados de todo lo que ellos van a aprender. Así que yo sé que vamos a tener muy buena comunicación. Vamos a tener un grupo de WhatsApp también, el cual poco a poco lo vamos a ir creando para poder tener mayor comunicación por todos los medios de las redes sociales. Así que no vamos a tener un minuto en decir, no tengo comunicación con mi tutor. Sí la van a tener. De eso, ténganlo por seguro. También tenemos la plataforma Zoom. Eso se les va a ir organizando y el código de la clase la voy a impartir. Entonces, obviamente, lo voy a dejar en el modo y también lo voy a dejar en un grupo de WhatsApp que se va a ir formando, como les indiqué, para que ustedes tengan conocimiento cuál es el código con el cual nosotros vamos a ingresar a las clases diarias, que es la plataforma Zoom. También tenemos un canal de YouTube. El canal de YouTube es donde se dejan grabadas las clases del día a día y el alumno, cuando de pronto puede ocurrir que no entendió cierta clase, bueno, puede buscar en las áreas, en el YouTube de institucional, ¿verdad? Y ahí ingresar y buscar la clase que de pronto no entendió. Y obviamente, ahí va a aparecer todo el contenido de ese día. Y puede ayudarse para una lección o para un ejercicio que desee realizar. Como ustedes saben, las clases son sincrónicas. Las clases de inglés, las clases de matemática, lenguaje, ciencias, ciudadanía, historia, ECA, lenguaje, plan lector. Bueno, si alguna se me está pasando, todas son sincrónicas. Asincrónicas, solo vamos a tener el área de maná y el área de DHI, que es la que ustedes van a encontrar dentro de la plataforma Edmodo, con todo su material y con todas las talleres, actividades que debe realizar el alumno en un cierto tiempo y lo cual debe ser ya a tiempo. Asimismo, tenemos los deberes atrasados. Esos deberes también van a ser ingresados en la misma plataforma, en el mismo link, en la misma asignatura. Obviamente, se va a registrar como atrasado y va a tener un puntaje menor a la nota que se va a ganar si usted lo presenta como es, que es de 10. Así que, queridos estudiantes, los animo a que, por favor, las tareas sean entregadas a tiempo y no esperar que les bajen puntos, porque si no, imagínense, la nota ya no va a ser 10, sino les va a bajar por lo menos unos 2 o 3 puntos, que cual yo sé que ustedes no van a querer. Entonces, papitos, por favor, el uniforme. El uniforme, si usted tiene uniforme, que esté en buen estado, por favor, utilícelo. Y si no, pues puede utilizar una camiseta que es blanca y calentador azul o negro, pero de otro color no puede ser. Recuerde que estamos en clases, estamos en una modalidad online, pero tiene que ser respetada la institución de una manera que utilice o el uniforme o una camiseta blanca con el calentador negro o azul, porque igual a veces tienen que mostrarse en el área de educación física, ¿no? Entonces, tratemos de evitarnos tener inconvenientes con los docentes. Por favor, señorita, cero maquillaje. La única que puede estar bella y guapa maquillada es la docente. O sea, la maestra. Mentira, es una bromita. Pero la estudiante debe estar con su rostro bien limpio, bien lavadito. Si desea, pongo una cremita humectante, pero, por favor, cero maquillaje. ¿Sí? Y los caballeros bien peinados, traten de utilizar un gel. Hagan de cuenta que está estudiando presencial. Tienen que verse bien guapos. Recuerden que ustedes se quedan grabadas las clases y tienen que, por lo menos, si ustedes se van a buscar y cuando ustedes se vean en el canal de YouTube, que se vean guapos, ¿no? Caballeros con ese cabellito bien cortadito. Y, bueno, atención a las clases, chicos. Les doy la bienvenida. Así que, que Dios me los bendiga. Ilumine esas cabecitas hermosas que yo sé que ustedes van a dar un buen producto. Y nosotros les vamos a dar unas buenas armas, buenos materiales, para que ustedes sean unos excelentes profesionales de calidad y de mucha mención de excelencia académica. Bienvenidos nuevamente a ese año lectivo al Colegio O'Neill 2021-2022. ¿Quién les habla? Mis catías Peña Aguilar. Bienvenidos. Que Dios los bendiga. Bueno, un pede, me falta un pedacito. Una observación muy grande, muy grande. Es que, por favor, tienen que tener, este, muy en cuenta, los códigos de la plataforma van a ser entregados por quien les habla, obviamente, y si tienen algún estudiante en otro curso, por cada tutor, ¿no? Eso ya lo vamos a ir haciendo poco a poco. También, como les indicaba, tenemos también lo que es el uniforme, por favor, es obligación. Obligación adquirirlo de la institución para los estudiantes nuevos. Y para los que ya lo tienen, tengan la bondad, ponérselo los días que son, los que el día, que tienen las clases día a día, por favor, bien uniformados. Porque igual eso también se va a tomar en cuenta. Y bueno, no podía faltar, este, mi consejo, como persona, como tutora, como docente, quedarnos en casa. Porque si estamos en una, en un método online, ¿verdad? Que no sea en vano. Si estudiamos en este método, por favor, a cuidarse. Dios nos cuida, Dios nos protege, pero así mismo nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Quedarnos en casa con nuestra familia, estudiando al máximo, que aquí también se puede. Así que chicos, quedarnos en casa.